Esta es una muestra, televidentes amigos, de cómo la ceniza del volcán Reventador llega aquí hasta el sector de San Luis. Como vemos en grandes proporciones, San Luis ha sido uno de los sectores más afectados en esta emanación de ceniza del Reventador. La inmediata intervención fue el llamar a las autoridades, tanto del señor alcalde, a los bomberos, al Ministerio de Salud, a la policía, para hacerles saber lo que estaba sucediendo aquí en San Luis. Para amanecer ayer cayó en la madrugada bastante ceniza, que fue hasta la mañana. A partir de las ocho y media volvió a caer más ceniza de nuevo, hasta más o menos diez de la mañana. Y de ahí pasó la ceniza, en la tarde llegó un poco, pero en la noche, para amanecer hoy día, volvió a caer más ceniza, pero más de lo que había caído la noche anterior. Y ahora, en todo el día, hasta esta hora, está que cae ceniza y se va, cae ceniza y se va. Entonces, aquí están constatando las autoridades lo que está pasando aquí en la cuestión de San Luis. Y esperamos la colaboración de todas las autoridades para precautelar la salud de toda la población. Lo que es la referencia a los niños, se han suspendido las clases para precautelar la salud de ellos. Tenemos hoy día, no tenemos inconvenientes de la cuestión del subcentro de salud, porque están atendiendo normalmente. Eso esperamos que se mantenga por el bien de la comunidad y esperando ver que calme esta caída de ceniza. ¿Ustedes están utilizando mascarillas? Sí, ya se hizo la entrega de las mascarillas por medio del subcentro el día de ayer. Y hoy día se ha ido entregando conforme han ido pidiendo las personas que no la han obtenido ayer. ¿Aproximadamente cuántos pobladores viven aquí en San Luis? Al menos, pues casi llegamos a unas doscientas personas. ¿Aproximadamente? Sí, aproximadamente. Listo. Ya me... Gracias. Lamentablemente las condiciones del tiempo no nos permite mirarle al volcán. Sin embargo, se nota que la ceniza está en el ambiente. Y una de las primeras afectadas, la escuela de San Luis. Se hizo una minga, sin embargo, nuevamente el volcán volvió a emanar ceniza. Sin embargo, las autoridades están concentradas aquí en San Luis. Y tenemos este momento que estamos haciendo este video, televidentes. Tenemos problemas porque la ceniza está en el ambiente. Y claro, la afección hacia la vista. Y tenemos que utilizar una mascarilla porque la verdad es insoportable. Esta situación prácticamente se está pasando, ocurriendo desde el día de ayer. En la mañana, ya pues como ven el volcán, erupcionó bastante, con bastante ceniza. Y he estado cayendo prácticamente hasta estas horas. Y está a menudo el volcán que está erupcionando. Sí, justamente el día de ayer en la tarde, en la mañana y tarde, pues se tomó la decisión conjuntamente con el señor coordinador de la suspensión de clases del día de hoy acá en San Luis y en San Carlos, las dos localidades afectadas por la caída de ceniza. El día de hoy, a las 7 de la mañana, pues hemos estado aquí presentes con un grupo de personal del Distrito Educativo, más los señores docentes que laboran aquí en esta institución, haciendo limpieza. Empezamos a hacer la limpieza, pensamos de que el volcán ya dio tregua, pero no pasó ni dos horas desde que hicimos la limpieza de los huevos infantiles y todos los patios que nuevamente cayó la ceniza y cayó con más fuerza. Entonces estamos aquí cubriendo desde la mañana, estamos esperando tener una reunión con el COE cantonal, que nos han comunicado que a las 3 de la tarde va a haber esa reunión y tomaremos la decisión respectiva para lo que corresponde a la suspensión de clases de este día martes que sería. Y, obviendo la gravedad del asunto, pues suspender martes y miércoles porque ya luego ya es el feriado de finados. Entonces estamos en eso desde la mañana aquí, acompañando a los docentes en la limpieza que se ha hecho, pero ahora con la caída de ceniza, pues tenemos que ver nosotros lo bueno para los estudiantes, que es estar en sus casas, no pueden estar aquí en la institución, son niños, muchas veces salen al patio, salen a jugar y no pueden, no se les puede tener tal vez un control exacto y pueden afectarse respiratoriamente por la caída de la ceniza. Sí, hoy día en la mañana con las autoridades de la institución y con las autoridades del distrito, pues realizamos una minga conjuntamente para la limpieza de la institución. Amigos televidentes desde San Luis, ingeniero Garo Miño, bienvenido a TV Chaco, el canal de la ciudad. Lo importante es estar aquí en territorio. El volcán reventador es noticia este rato y causa serias dificultades a los pobladores, la emanación exagerada de noticia de ceniza en estas últimas horas. ¿Cuál es entonces la posición de ustedes como la Secretaría de Riesgos? Bien, como siempre, pues nosotros, como interrector, coordinamos a fin de que, de ser el caso, se active el cohe cantonal. Al momento vemos que la caída de ceniza es leve. Sí, es verdad que en la noche del, tarde y noche del domingo cayó con mayor intensidad, sin embargo, vemos que no hay afectación en las viviendas de consideración, pues hemos conversado con los profesionales de salud, pues en el día de ayer y hoy no hemos tenido ningún problema en cuanto a vías respiratorios o problemas oculares. Entonces, no se ha acercado nadie. En el sector agropecuario, el MAGAP se halla ya realizando su evaluación. Conocemos que sí hay un cierto tipo de afectación en ciertas partes por los pastos, pues pero para ello ya en las diferentes simulacros, simulaciones, se les ha hecho conocer a los señores ganaderos y agricultores en general por las medidas que deben tomar. Consideramos de que la caída de ceniza es leve, sin embargo, pues todas las autoridades estamos pendientes para activar los planes de contingencia, tanto institucionales como por mesas y obviamente el plan cantonal frente a la erupción del volcán Reventador. Y como es de su conocimiento, pues acá en todo el sector de San Luis, San Carlos, es decir, todo el área de influencia del Reventador, hemos trabajado ampliamente en simulacros, simulaciones, hemos socializado prácticamente al 100% el plan familiar de emergencias y obviamente, pues todos saben lo que tienen que hacer, incluidas las autoridades. Por lo tanto, pues al momento no podríamos decir que hay mayor afectación, sin embargo, estamos permanentemente evaluando, inspeccionando y de acuerdo al avance. Es necesario indicar de que la actividad del volcán Reventador no ha aumentado de acuerdo al Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Lo que varía muchas veces es la dirección del viento y es cuando puede caer mayor cantidad de ceniza de acuerdo a la dirección del viento. En este caso ha sido este, es por eso que tenemos presencia de ceniza. La mayoría del tiempo, pues los vientos son noroccidente y más bien se van hacia la provincia de Pichincha. Listo.